Bueno, como mencionamos hace unos días, después de lo que surgió del Tequio, comentamos que se iban a seguir los trabajos en una de las entradas principales a Porto Escondido, que es la entrada y el boulevard de la Colonia Aeropuerto. Y pues así lo hemos hecho, ¿no? Hemos venido limpiando todo lo que es retirando la tierra, limpiando los camellones para darle una mejor urbana, ya que la verdad se encuentran aún en un deterioro, pero lo estamos subsanando. Las personas que están pasando por aquí se dan cuenta y la verdad se detienen a felicitar al equipo de trabajo por el buen trabajo que se está realizando, ¿no? Que es poco, aún falta. Le pido a la ciudadanía que transita por esta calle a diario con precaución, porque se van a seguir laburando, aún nos falta, se va a seguir trabajando desde la parte que es la lucerna y hasta la Y, vamos a seguir trabajando, se va a seguir retirando la tierra, retirando todos los plásticos, todo lo que es este, metales que hay tirados incluso y que pueden llegar a ocasionar accidentes, ¿no? Este trabajo se realiza por la encomienda del presidente Javier Cruz Jiménez, ¿no? Que se tiene, pues, bien a realizar esta actividad, este, porque se aproximan las vacaciones, ¿no? Y tenemos que dar una buena imagen. Estamos haciendo los trabajos que dijimos, ¿no? Estamos realizándolos, cumpliéndolos y vamos a seguir echándole ganas, vamos a seguir trabajando por una mejora en Puerto Escondido, una mejora en todo el municipio. Quiero comentarte que también los compañeros de la Policía Veal, mi compañera Elizabeth, mi compañero Jesús, también están aquí dando el respaldo a los trabajos, ¿no? Para seguir sumando a más jóvenes, para que estos trabajos cada día sean más grandes, que tengamos el respaldo de la ciudadanía y que también se involucren a este tipo de trabajos porque hace falta, Puerto Escondido es grande y necesitamos realizar más cosas. Y sé que con el apoyo de la ciudadanía y que también el gobierno municipal tiene toda la intención de trabajar, vamos a lograr grandes cosas, pero necesitamos del apoyo también de la ciudadanía y vamos a lograrlo, vamos a hacer un San Pedro de Mistepec mejor. Bueno, ya son muchos días de trabajo, amigo. Sí, así es, llevamos ya con esta semana dos, dos semanas, pero vamos a seguirle porque aún falta. Vale, amigo, muchas gracias. Te agradezco el espacio, gracias.